Música Música No, semi eh, semi 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 Baja de atrás, baja de atrás la culata, baja más, baja más de atrás, tira, es bien, ¿qué cara yo lo hiciste? Baja el hop, baja el hop, ahora sí, entonces, antes lo pusiste al revés, ala, legal, porque me metiste 50 en los bolsillos, pero no lo digas, joder, que está grabado y luego se sabe todo. La granada no la tiré, si me pones la mano, la granada no la mira que está bien por el prono. No, 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 guarde distancia, ¿vale? Espera que te pone cinta roja. Escapes. Está el conquistable, que es ese que está allí, y está vuestra base. El conquistable son los vuestros y está vuestra bandera puesta. La vuestra es la de color amarillo, ¿vale? Entonces, una cosa muy importante, si estáis muertos y veis que vuestra bandera está bajada, no podéis ir allí y colgarla, ¿vale? Solo podéis ponerla de pie a alguien que esté vivo, ¿vale? Sí, como un grupo, vale, claro. Para que no haya... que llegue aquí un muerto, que ve que no hay nadie, coge, ala, a esperar un cuarto de hora, ¿vale? Eso no está permitido. Es decir, o se eliminan ahora y aún no está tomado por ningún mando el respawn, que este niño tiene que ir para grabar. Pequena. Bien. ¿Alguna duda? ¿Tenéis más? Yo todas, pero ya iré a su grabación. Todo el briefing y las órdenes las sabe el general. Él es el que nos va a decir lo que tenéis que hacer, ¿vale? Para que luego no digáis que la organización nos dijimos, no sé qué, no sé cuánto. Él sabe desde hace dos semanas todo lo que tenéis que hacer. Y ha asignado grupos, ¿vale? Entonces, por eso no os preocupéis. Otra cosa muy importante. Hay muchos árbitros, ¿vale? Entonces, vamos a estar vigilando a la gente... A ver, todos sabemos que el 90% de la gente es legal. Pero si pillamos a alguien haciendo alguna cafrada o haciéndose el inmortal, se marcha a la primera, ¿vale? A la primera, ¿eh? O me dais un aviso de que alguien ha hecho lo típico. Le disparas a alguien y a lo mejor no se da por muerto y a lo mejor el tío te dice, le dices, oye, estás muerto, ¿qué te he dido? Y a lo mejor el tío te dice, ay, pues perdona, pues me marcha el respawn. A ese no le dices nada. Pero si a un tío le disparáis, pa, 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 ¿veis como rebote? Y dices, oye, que te maté. No, no te he matado, no sé qué, no sé cuánto. Pues si se me avisáis, dais el toque y yo los pulpo. Otra cosita. Lo del tema de los setos. Los matojos. Si está detrás del seto y yo veo al tío... Completamente, completamente apuntado. Completamente apuntado. Otra cosa es que a ti te digan, está allí detrás y tú vayas y furrues el seto sin ver a nadie. Eso no, porque también entonces llego a la cova y hago una libanesa. Porque dices tú, es lo mismo. No estás viendo a nadie, no te lo disparas. Si le estás viendo a las cachas, tío, arras, las cachas. Porque no le ves. Tengo a preguntar, yo estoy detrás de este árbol y yo estoy escondido. Le tiro con un lanzagranada... Porque si le ves la cabeza... Si le ves... Si le ves... Solo le disparas y le ves. Aunque le ves la cabeza solo, también. Claro. Si, si, si le ves la cabeza... Que asome más, tío. Si solo asoma la cabeza, no hay problema. Era lo que yo me refería el otro día. ¿Lo quedó claro, no? No puedo disparar. ¿Os quedó claro? ¿Qué dudas tenéis? No, no, no. Queremos conseguir una cosa. Siempre que podamos evitar tirar la cabeza, tenemos más fuerte. Es un poco de sentido común, eh. Nos vamos a coger y... Y por qué tal vamos a meter un rafogazo un tío en la cara. Hombre, si fuera Páncer, si venga el otro equipo, no hubiera falta. Que manía con Páncer, eh. Que manía, eh. Que manía, eh. Sobre todo por Javier. CARRAREE 40 40 40 40 40 40 El tema de los que parte, va a abrir una tienda, ¿eh?, llevó las cadenas de ganas a partir como la fantástica. Esos son los enemigos. Bueno, a partir de... Otra cosa, si vienes que... Yo cojo, elimino un tío, sé que no le va a venir el médico y prefiero tenerlo ahí eliminado. Exactamente, eso. Como mínimo cinco minutos. Puedes esperar diez, por ejemplo, si le va a venir el médico, es a lo que me refiero. No, 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 a los cinco minutos estás muerto. A los cinco minutos estás muerto. Muerte y se va al respaldo. No te puedes quedar tácticamente ahí un cuarto de hora. No, no, no. A los cinco minutos al respaldo. Muerto. A los cinco minutos está muerto, desangrado, ¿eh? Y podéis mover a alguien cinco metros alrededor. Pasa el respaldo. A ver, son cinco minutos más o menos, ¿vale? Sí. El que no tenga reloj, pues... Sí, heridos todo lo que quieras. Muertos no. Los muertos no hablan. Los muertos no hablan. El resto podéis hacer lo que queráis. Los muertos sí. Otra cosa. No quiero a nadie de mi bando que se quite las gafas. Ya no es otra cosa. Como pilla a alguien sin gafas que... Hombre, igual te las quitas para limpiar. Pero te quitas las gafas y le dices a un compañero que te cubra y te cubra detrás de ellos. No llegueis ningún respaldo. Ni menos en el conquistable. Claro. ¿Eh? Y en la base nuestra tampoco porque nos están atacando. Está uno quitándose las gafas. Las gafas no se quitan para nada. De todas formas, si se ve a alguien agachado... Lo dicho. Una cosa es que... Bueno, tampoco es cuestión de ver a todo el mundo agachado y preguntarle. Hola, ¿qué tal? ¿Puedes poner las gafas? Oye, tío. Bueno, hay otros que se ponen a mear, les da. Ahora podéis... ¿Tenéis más o menos 10 minutos para... ¿Y tú qué haces con un G22? Qué raro. Sí, es el que te hace el otro. Se me hace raro verte... Con un sniper. Es que si no hay que correr mucho, sí. ¡Gaton! Damon, recibe. ¡Acapan! ¡Avamos, abajo! ¡Miren que hay por la izquierda! ¡Aca con la izquierda! ¡No hay! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Centamento! ¡Ven! 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 ¡Qué pichamos la puta! ¿Dónde está pancer? Se perdió la tapa de detrás ¿Eh? Se perdió la tapa de detrás Yo perdí la capa, perdí el guastro, lo tengo todo allí, chavales, el fantón. Bueno, chavales, que me encontré en el día de cara. No, mira por qué está ahí. No, si vieron es por allá, porque estaba aquí que hay camino por ahí. ¿Dónde se te cayó? Por ahí, por el camino ese. ¿Por el camino ese que va? ¿Por ahí abajo? No, por ahí justamente enfrente, donde está ese medio árbol caído, algo por el espíritu. Supongo que me caía por ahí, porque estaba hablando hasta que salí de ahí. No, ahora no puedo ir. Ya, pero hay que moverse y cambiar de vida con el objetivo. No, no lo sé. No, 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 no. No, 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 no. Claro, no hay que acercar por allí, ni por allí. Hay que mover y ir por abajo. Cógelo, date por muerto, búscalo, date por muerto y que te cure el médico. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Vamos a rodearnos por ahí detrás. Es que es lo que digo, ir por arriba y dar vuelta, pero perdemos un montón de tiempo. A ver, supuestamente... Joder, aquí así. No, así. Supuestamente las banderas están aquí. Y lo que encontramos, aquel alerón que estaba ahí un poco más atrás, era esta, lo más seguro. Porque visteis algún río, vosotros. Sí, el que cruzamos, lo que cruzamos era un río. No, 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 ahora, justamente por esta zona más o menos. Nosotros estamos yendo, estamos por esta zona de aquí, por este cuadrante de por aquí. O sea, nosotros salimos de aquí. Claro, de aquí. Claro, pasamos... Y fuimos todo recto hacia arriba, debemos estar... O es este objetivo de aquí o es este. El ahí atrás. El alerón. Joder, es que hemos ido todo recto y hacia arriba fuimos. Pasamos hacia arriba. Claro, es más hacia atrás. ¡Callaos la boca, joder! Es un poco más atrás. Mira, tenemos ahí un fuselado. Claro, es que pasa atrás, amigo. Yo, ese no sé si es este o es este. ¿Qué ha acabado hablando? Eso es el árbitro. No, pues vamos para atrás y nos movemos. Sí, hay que moverse. No, vamos a acelerar. Hay que ir hacia atrás y hacia arriba. De tres. C-13, ¿qué hay en C-13? C-13, ¿qué hay en C-13? ¿Subir qué? ¿Subir a dónde? C-13 no hay nada, marcado. Pues chico, aquí está en blanco. Es lo segundo que estamos intentando encontrar la caja. En el C-13 no hay nada. O están... ¿Más cerca? Lo más cerca es en C-8. Es que a lo mejor ellos tienen algo allí. ¿Qué sabes? Pero es que a lo mejor Pante marcó mal, porque también dice que estaba la caja. En F-11 y a mí me lo marcó en G-13. Yo no sé si marcó todo mal el Panzer o lo que coño hizo. Bueno, vamos a F-11, que está la caja aquí. No se puede andar más discutiendo por otro. No, no se está, listo. Pues venga, rápido. ¿Por qué distendráis para arriba? Joder, pero sale. No, pero para ahí, para ese camino. Yo perdí a ver cómo hago para él. Camila, tío. ¡Vaya, Baba Máñ разделéれる este camino. ¡Mira la cena! ¡Mira! ¡Mira! Hay uno, hay uno ¿Cómo está el coronel? ¿Y el respawn? Tú eres albito, ¿verdad? Sí, pero no, yo arrepiento No ¿El coche? Sí No, no es ¿Qué tal? ¿Te he tirado al salento? Franco Cuenta que son treinta Treinta Perdón, conciente Perdón No 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 a veces pasa bueno también me apunto de echarle cosas si claro, juego amigo muerto muerto herido muerto muerto herido Cámara Yo soy cámara No gastes bolas ¿Quién es el sanitario? ¿Ya me puedo ir, no? Sí Se lleva cinco minutos, más o menos Me dispararon porque te vieron a ti No, te vieron a ti ¿Me vieron? Yo me echaba para aquí, a mí no me estaba viendo ¡Sanitario! 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 Gracias. Gracias. Sí, 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 sí. No hay radio aquí, joder. Demon para Pelele. Cambio. Demon para Pelele. Mira, acaban de encontrar los de Uzkidistán, éste. Una caja. Los de OTAN, perdón. Los de OTAN, una caja con un símbolo. Eso se la tienen que coger ellos. Cambio. Si tengo un equipo de rescate. Aquí tenemos la caja, podemos coger. Ah, afirmativo, cambio. Que la abréis y que encontréis un disco duro. Vale. Cubre. Roger. Listo. Vale. Lo llamamos para nadar. Con la caja y todo, ¿no? Sí. Lo podemos llevar sin caja. Son dos puntos para vosotros. Sin caja lo podemos llevar. ¿Lo llevamos así o tiene que venir el equipo de rescate? Solo tienen que llevarse la caja, ¿no? Vale, vale. Afirmativo. Que se lleven con la caja y todo. Vale. Refecidido. Cambio. Cobertura para las mesas. Vale. Venga. Esperad. Espaldas. Vale. Solamente lo podéis llevar con una caja de transporte. ¿Ves? Ah, vale. Llámalos de la caja. Déjala ahí. Bueno, vamos a cubrir mientras. Venga. ¡Caja! 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 Roger, ya lo sabe, en cambio. Sí, porque no lo tenían muy claro. Entonces, más vale prevenir. Atentos. Llega la caja de transporte. ¿Dónde va la casa? Ah. Venga, venga. Venga, venga. Rápido, está despejado. ¡Vamos! Cuidado, cuidado. Aquí, 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 aquí. Vale, que te de las coordenadas. ¡Cobertura! Cuando vayas, que te de la coordenada de la certera. Vale. Tiene que ir de una en una. Cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Las pibes tienen que ir de una en una. A ver, esto es el 8E. A ver, ¿quién voy allá? Cuidado. ¿Quién es el general? Yo soy de Free. Base, me recibes. Base, me recibes. Base, me recibes. Gracias. 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 Si se hace es más allá. Si son como las mías, haz como yo, así. Ya. Es lo mejor. No, pero están ya muy mollados, me cae de cabeza. Hostias. Si, la puedes dar. Un médico a otro médico. Y pasarte unas. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. No, tienes que estar un minuto, un minuto, un minuto. ¿Conmigo? Si, un minuto, un minuto. No pasa nada. Colgando al piloto. Pégale un tiro, joder. Muere, puta. Ahí, he rematado. Nada, que sufra ahí. Por americana. Si fueras española, no te pasaba eso. Puta. Pégale un tiro. Bla pierda. Just등. Adiós. Ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buena! ¡Buena! ¡No está la niña! ¡ mortal! ¡Gr posición! ¡GM! hay gente allá abajo, se nos vieron Andrés, corre Dani, sube la colina ¿Qué te va? Yo tengo, a 2, a la 2 el punto ¿Qué te va? ¡Rápido! 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 ¡Para! ¡Dime! ¡Rápido! ¡Me llamas! ¡Vamos lo que está aquí nosotros! ¡Vamos! 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 ¡Pasemos! ¡Mami! Nos sigamos nosotros por el espacio. ¡Ale, vamos! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Guyero, pero ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Tengo entrando este arbusto! ¡Estoy ahí! ¡Gyero! ¡Dónde estás! ¡Sé, lo que está! ¡Gyero! ¡Gyero! ¡Gyero, pero ¿dónde estás?! ¡No se da! ¡No se da! ¡Bajo una virgo! ¿Cómo no puedo seguir disparando si está andando? ¡Le echen la espalda que no es capaz de correr! ¡Pregúntale a ese chaval! ¡Pregúntale! ¡Y ahora también! ¡Pregúntale! 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 ¡Y ahora encima no se dio cuenta! ¡Disparó muy temprano! ¡Sí, sí! ¡Vamos allá! ¡Está dicho! ¡Cuidado! 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 No, ya me di cuenta ¿Qué? ¿Qué? Azul Azul Vale, vale ¿Qué han entrado ahí en los respawn móvil? Joder, matado ahí, ¿qué han usado otros? ¡Hostia! ¡Es al entrar al salir! ¡Hostia! ¡A vera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Garra! A ver, semi, semi, semi Dentro de mi automático, perdón, ¿eh? ¡Eso! Quédate quieto ahí ¡No! ¡Garra!